¡Hola cuantas mitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy en este vídeo extraño que les traigo el día de hoy, de verdad está raro. De hecho, el otro día hice una serie como de preguntas y respuestas por Instagram y una de sus preguntas fue de dónde encontraba yo tantos temas como para hacer contenido y yo les contesté que navegando en internet literal, bueno, no literal, pero bueno, casi 24-7, ¿ok? Entonces siempre estoy como que así, buscando temas y obviamente al yo estarme moviendo en temas así como oscuros, de cosas raras, pues el algoritmo poco a poco me va enseñando más y más y más cosas y es por eso que yo traigo más y más temas. Pero el día de hoy, el vídeo de hoy está peculiar, vamos a ponerlo así, creo que nunca he tratado un tema de este tilo, es la segunda vez en estos días que he dicho tilo en vez de estilo, pero bueno, de este estilo de vídeos creo que nunca he hablado, me parece, o sea, les digo, es un caso peculiar, particular, pero bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos ya con este vídeo? Bueno, ven, 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 aquí está, entonces estamos muy contentos, ay, Millie, yo y Choc, que ahí anda por atrás, bueno, de tenerlos aquí, espero se suscriban para que Millie sea cada vez más feliz y me rompa la boca, así como la otra vez, y, ¿qué tal cosa de decir así? Ah, bueno, y aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Entonces me pueden seguir, entonces estoy publicando cosas y pues definitivamente donde encuentro más contenido que no subo aquí, pues a YouTube es en TikTok, donde subo vídeos chiquitos también, bueno, en todos lados. Entonces, bueno, ya habiéndoles dicho todo esto, ¿qué les parece si comenzamos con este vídeo adelante? Así que, básicamente, me topé con este perfil de TikTok el otro día, que se llama Bibi Bex, así como lo van a estar viendo aquí en pantalla. ¿Qué estamos viendo? Ok, como podemos ver, la foto de perfil es literal una carita que yo siempre utilizo esa carita como cínicamente, ¿no? Así como que pongo algo y para hacerlo cínicamente pongo esa carita, así, ¿ok? Entonces, bueno, yo le quiero dar ese contexto, tal vez no lo es, pero bueno, está raro que sea como esa carita la foto de perfil. Y bueno, vemos que se llama Bibi Bex, tiene 10.000 seguidores y aquí en la descripción de lo que es el perfil vemos que tiene como una página de internet que es www.bibibex.com Esto lo vamos a guardar para un poquito más adelante. Y aquí, antes de seguir con el vídeo, quiero decirlas que si ustedes son personas que son sensibles como, ya saben, estas luces así como parpadeantes o a sonidos así como raritos, este vídeo tiene este tipo de efectos porque este es el tipo de estilo que maneja el creador de estos vídeos. Pero bueno, veamos, veamos, o sea, tiene muchos vídeos pero no tantísimos y, bueno, les voy a enseñar los primeros, ya que en los primeros vídeos habla así como del satanismo, habla así como que pactos con satán, o sea, está extraño, porque luego sí dice así como yo te, o sea, te echo la maldición, yo te maldigo y cosas así, los primeros cuatro vídeos se trata de esto. Ahora, el siguiente vídeo trata como de una chica que está así como, pues en algún contenedor, ¿ok? Entonces, quiero decirles que Bibi Bex realmente, según esta página, porque realmente es que yo nunca había escuchado este nombre en otra ocasión, pero bueno, yo no soy muy seguidora de la música metal, ¿no? Pero bueno, se supone que Bibi Bex es una persona que se dedicaba a hacer este estilo de música, ¿no? O sea, como metal. Les digo, yo no escucho esta música, entonces personalmente pues no les podría decir de que hay metal tal o cosas así, ¿no? Metal core o una cosa así, pero bueno, el caso es que se supone que todo el perfil es sobre ella, ¿ok? Entonces, bueno, ya que lo vimos, después los vídeos empiezan a cambiar un poquito ahora, ¿por qué se empieza a poner raro? Ellos dicen que lamentablemente Bibi Bex falleció, ¿ok? Que falleció y pues ni modo, así quedó. Pero esta página lo que te está ofreciendo es que saben hacer clones de humanos, específicamente clones de Bibi Bex. Entonces, empiezan aquí ya los vídeos raros, que son los que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, están raros, pero podemos ver, por ejemplo, este que es uno de los primeros que están subiendo disque de este como clon. Es que dice, nuestro pequeño ángel de la muerte está teniendo algunas como actualizaciones, ¿no? Y bueno, entonces, aquí podemos ver primero los hashtags que ponen. Este vídeo lo subieron a finales del 2021, o sea, ya tiene como un año. El primer hashtag que ponen es horror memes, o sea, memes de horror. Y pues ya lo demás es scary, así como que todo de miedo y así. Entonces, en los comentarios hay dos tipos de comentarios en estos vídeos. Uno, la gente que está totalmente confundida, así como lo estoy yo, así como estarán algunos de ustedes, así. La gente está confundida de qué es lo que está viendo, a qué es lo que se está refiriendo con clones, con actualizaciones, con... O sea, no saben de qué me están hablando. Y el segundo tipo de comentarios es de gente que parece que sabe de qué están hablando, ¿saben? O sea, como que confirman lo que está poniendo en el vídeo, o sea, saben algo que nosotros no. O sea, como que hablan un mismo idioma, algo así, algo por el espíritu. Entonces, bueno, aquí en los primeros comentarios... Bueno, en los comentarios del primer vídeo les digo, cuando ya está poniendo de que nuestro pequeño ángel de la muerte está teniendo actualizaciones, la gente le pone, ay, ya quiero ver las actualizaciones, bla, bla, bla. O sea, les digo, está raro. Entonces, ya en el siguiente vídeo extraño, dice... Y aquí es la primera vez que ponen la página de internet, ¿ok? Aquí lo vemos, www.vivivex.com Y les digo, las personas de estos dos comentarios confundidas totalmente o que hablan un idioma que nosotros desconocemos. Siguen los vídeos extraños, como si el clon no la estuviera pasando bien, ¿ok? Es lo que yo creo. Pero, entonces, también hay vídeos donde dice, por la seguridad de todo nuestro staff, tuvimos como que... ¿Cómo les puedo decir? Desvivir, vamos a ponerlo así, a Vivivex Clon número 002. Es decir, que el primer clon que se hizo de Vivivex, por la seguridad de todos, tuvieron que dormirlo. Porque, pues, estaba fuera de control. Entonces, la gente en los comentarios le pone así como de que, oye, ¿y el clon sabe la música que originalmente hacía Vivivex? O sea, de la persona que están clonando y ellos contestan, todos los clones aman la música. O sea, les digo como que de verdad sí saben de lo que están hablando. Acá hay otro donde dice, si se preguntan cómo la están pasando los otros clones, el número uno lloró y recordó la canción que al número dos realmente le gusta. Es decir que, o sea, todos, pues, tienen como una base de datos similar porque, pues, están clonando a la misma persona, pero una y otra vez hasta que el clon salga perfecto. Los vídeos extraños siguen y siguen y siguen. Después empiezan a aparecer algunos vídeos que no sé si los voy a poder poner aquí, porque son algunos como haciendo referencia a que están haciendo operaciones reales, así como conductor y todo. Pues a los clones, obviamente, porque los están mejorando. O sea, recuerden esto. Entonces, bueno, la gente ya está poniendo así como de que, ay, ya se ve mucho, mucho, mucho mejor, se ve mucho, mucho, se ve más feliz. O sea, les digo como que mitad y mitad de las personas ahí siguen los comentarios igual. Siguen poniendo eso de que son clones legales, te dan como consejos de lo que puedes hacer con tu clon. Sin embargo, los siguientes vídeos que siguen subiendo son de clones así con la boca sangrada, con la ropa manchada de sangre. O sea, les digo como si realmente, pues, los clones no la estuvieran pasando bien y definitivamente no están hechos correctamente porque desconozco. Hay un vídeo precisamente donde se ve, para mí, que tiene sangre, ¿verdad? Pero alguien en los comentarios le pone, ¿qué es ese líquido? O sea, que le sale de la boca. Y le ponen, es su comida. Y como es esperado, también tienen emociones fuertes como felicidad, miedo y, pues, otra vez felicidad. O sea, dos veces felicidad. Es muy feliz a pesar de que se ve totalmente lo contrario de estos clones. Pero bueno, en algunos vídeos sí se ve como que está sonriendo, ¿no? Bueno, ok. Entonces, bueno, estos vídeos siguen y siguen. Así son medio creepy. Nada más sale como que el clon ahí, así. Unos son el clon y otros son como diciendo que los clones cada vez están saliendo mejor y que si tú quieres comprar tu propio clon de Vivivex, pues, que vayas a la página. Esta que les digo, la que tienen en su perfil. Entonces, bueno, les voy a decir qué hay en esa página. Si tú vas a la página que ellos te dicen, creo que no tienen ningún tipo de virus o cosas así. Bueno, primero que nada, te pide tus datos de contacto. Es decir, dónde te pueden contactar. Algún mail, tu nombre y algún mensaje que tú quieras dar, ¿ok? Y bueno, lo siguiente es que te dicen que, pues, bienvenido al mundo de Vivivex, ¿no? Y dice, ella no tiene por qué estar muerta porque ahora nosotros tenemos sus clones. Y luego te dice, si tú quieres ser añadido a la lista exclusiva de mails, como de orden o algo así, o sea, solamente tienes que donar 9 dólares con 99 centavos. Es decir, 10 dólares para que ellos te manden, tipo, vamos a ponerlo así, como una carta mensual, semanal de todas las necesidades que podría tener tu clon. En caso como de ya haberlo adquirido. Eso sí no sale como de que, ay, yo quiero un clon, ¿cuánto cuesta? O sea, un millón de dólares. No, no dice. Simplemente eso, de que tienes que donar para que ellos te manden mensualmente o semanalmente lo que es, pues, tu carta. Donde diga todas, pues, las necesidades de tu clon y todo lo que necesite y cómo hacerlo más feliz y todo así muy bien. Entonces, obviamente, si tú le picas en de que, ah, sí, ok, yo quiero donar, te dirige a una cuenta de Paypal donde, pues, ahí es real. O sea, le dona los 10 dólares y, pues, seguramente no pasa nada. O sea, o te estafan o te llega tu cartita de las necesidades de tus clones. El millón de dólares te quiere ir. Entonces, pues, bueno, básicamente eso es lo que puedes encontrar en esa página. Pero bueno, si tú buscas BBVex en otras redes sociales, al parecer tiene página de Facebook, de Tumblr, de un montón de redes sociales. Creo que, o sea, al parecer como que sí existió, sí es cierto como que murió. Pero sí existió BBVex en realidad y, pues, bueno, básicamente esta página, pues, está haciendo dinero, pues, si alguien le dona esos 10 dólares para ver cuáles son las necesidades del clon. Pero les digo, aquí lo raro es que hay personas que realmente parece que saben de lo que están hablando. O sea, como que están de acuerdo con lo que están haciendo. O sea, como si sí fuera, pues, algo 100% real, pues. A pesar de que nosotros aquí lo vemos y es como de... Ok, o sea, está extraño, pero hasta ahí. Pues los comentarios, muchos ponen la misma carita. Esta, la que tienen en la foto del perfil, como si fuera, les digo, como un estilo de código, de mensaje, de... No tengo idea. Pero son muchas personas. Pero, bueno, la otra mitad de personas, les digo, está tan confundida, así como ustedes y como yo. Pero hay distintas opiniones. Porque muchas personas están poniendo que realmente esta página está alimentando como el fetish que le llaman en inglés. Es decir, que son como puros fetiches. Entonces, pues, por eso las personas saben de lo que están hablando porque realmente se trata de esto. Pero hay otras personas que no creen que solamente sea eso. Y, pues, bueno, hay muchas teorías alrededor de esta página. Pero, pues, por más que tú le buscas y le buscas y le buscas, siempre vas a encontrar más datos. Les digo, están en todas las redes sociales. Tiene página de Wikipedia. Tiene un montón de cosas. Pero no sale de ahí mismo. O sea, de entrevistas raras, de mensajes así como decodificados. O sea, está muy raro. Así que me gustaría que en los comentarios ustedes me dijeran su opinión de este caso. Si ya se habían topado esta página. O qué piensan. Porque... Ayuda. Y, bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya intrigado. Igual que a mí. Y, bueno, los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Les mando un beso, un abrazo. Y los espero por mis otras redes sociales. Besitos. Ven, Mili. Ven. Despídete. Y adiós de parte de Mili. Bye.